Las bobinas de los compresores. Si yo fuera usted, yo lo apunto para que esta información me quede siempre a mí. Single Face Motor, los compresores. Estos compresores siempre van a tener una letra C que indica el común. Con el regular siempre está en la parte de arriba. Haz de cuenta como que si usted figurara un triángulo, así más o menos. Mírenlo, el compresor, sus bobinas, vean, se figura siempre como un triángulo. El común y luego tenemos el SPAR y el otro es el WAN. Ahora, estos valores nosotros los vamos a tener en el compresor. ¿Por qué se los digo? Porque normalmente vamos siempre a trabajar nosotros con compresores y este procedimiento de checar las bobinas es para el compresor. La C es el común. La C. La S significa start o arranque. Eso lo quiere decir. Y luego la otra, que es la R. Esa quiere decir WAN. Ahora, hay dos tipos de capacitores, ya los habíamos visto. Uno era el SPAR capacitor y el otro era el WAN capacitor. El SPAR capacitor. Apunten esto. El SPAR capacitor no se queda en el circuito una vez arrancando. Una vez que arranca el compresor no se queda en el circuito. Solamente él se arranque. Solamente él se arranque. Solamente él se arranque. Oigan, ¿por qué me pegan los dientes? No hay una vez que me desfiguró las dos miedotes así. Y el SPAR capacitor no se queda. Ahora, el otro que viene siendo el WAN capacitor, ese sí se queda en el circuito. El WAN es el sostenido, el que se tiene que quedar para mantener el compresor prendido. Los valores que siempre vamos a encontrar. Y eso es en los single phase models. Los valores que siempre vamos a encontrar. Si usted toma una medida en común al WAN. Yo testeo con mi testeador. Agarro yo mi aparato. Yo lo pongo en resistencia. Pongo yo en resistencia por lo regular. Utilicen este. No utilicen el de Plan B. Ese no. Porque este es más efectivo. Trabaja en mejores valores que este. Este. Pero utilicen este. Es el que deben utilizar. Ahora, yo agarro yo. Lo testeo. Las bobinas. Y el valor que me va a dar a mí. Un ejemplo dije. Este era de 3 ohms. Hasta ahí estamos viendo. Este valor de aquí a aquí. Es de 3 ohms. El valor más alto. Que me va a dar. Es el star y el run. El star y el run. Siempre me va a dar los valores. Más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente del número. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo. No se vayan con la pinta. Que esto es lo que les tiene que dar. No. No, no. Este es un ejemplo. Pero. Los valores a ustedes van a dar. Diferentes. Ahora. Este es el mayor número. Que va a usted tener. Del star al run. Es el mayor. Y aquí. Este ejemplo. Yo tengo. 11 ohms. Aquí. Luego después. El mediano. El número mediano. Me va a dar. Del común. Al star. Ese es el valor mediano. Yo aquí tengo este ejemplo. De 8 ohms. Ok. Así. De modo que. Cuando yo estoy testeando esta bobina. En mi mente. Yo sé. Me. 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 los capacitores, de estos dos capacitores es el más alto, el valor entonces ¿qué es lo que yo hago? yo combino este con este y me tiene que dar el número alto yo combino el medio con el bajito, el número menor y me tiene que dar siempre este número si por ejemplo yo miro de 8 más 3 es 11 tengo 11 arriba y 11 abajo el motor sirve, el motor está trabajando, ojo sus bobinas están trabajando, pero no quiere decir que el compresor sirva posiblemente esté atorado mecánicamente o algo esté roto internamente sus bobinas arrancan pero el motor sus componentes mecánicos no sirven pasó la prueba de las bobinas pero mecánicamente está en inglés le llaman una palabra que le dicen SIDS está atorado entonces estos valores yo siempre voy a utilizar ya lo había explicado anteriormente esto es para los 5 para los motores tri básicos todas tienen que darte el mismo valor todas te tienen que dar el mismo valor si yo tengo 11 aquí del run al start tengo 11 la otra me tiene que dar 11 y la otra me tiene que dar 11 entonces todos estos valores siempre me tienen que dar a mí ahorita vamos a traer un compresor para acá y voy a pasarlos a ustedes para que los despiden para que los despiden ustedes y voy a ver que ustedes hayan aprendido a usar su volgímetro porque siempre lo traen ¿verdad? no si no este si entonces ¿para qué? porque cuando salgan allá del mundo real sepan cómo detectar si este compresor funciona o no recuerden el campo les va a dar experiencia pero aquí ustedes meten la mano y aprenden cómo testearlo pues allá afuera se les va a hacer mucho más fácil como han testeado ustedes los capacitores los valores de cada una de las cosas así mismo que aprendan ustedes a testear este compresor yo tengo varios compresores allá unos son nuevos otros son viejos tengo dos tengo dos compresores un compresor que está muerto y otro compresor nuevecito de fábrica que salió desde el curso entonces no lo he tirado porque yo necesito enseñarles a ustedes que aunque el compresor es nuevo no piensen que está bueno hay que siempre checar sus valores ¿verdad? entonces los técnicos allá afuera cuando estamos haciendo ese trabajo nosotros tenemos que detectar este tipo de problemas porque nuestra cabeza no nos alcanza para más pensamos que puede ser una cosa o otra pero solamente pensamos recuerden lo que usted ha dicho si no medimos solamente estamos a dinámica puede ser esto puede ser esto no hay que checar entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a traer ese compresor para acá dos compresores que tengo para acá le vamos a dar una limpiadita le vamos a revisar esto solamente rapidito y vamos a pasar lo que es el diagrama el diagrama porque yo necesito que ustedes trabajen en la tabla aprendan a instalar estos componentes los cabrían y si se fijan yo les di un esta colección nosotros la llamamos porque en un lado tiene para conectar hardwire o y en el otro lado se enchufa entonces cuando ya hayan terminado ustedes de haber hecho su tabla en equipo entonces la vamos a testear a ver si es cierto que pasó la prueba si empieza a sacar humo ya sabe dónde está el extinguidor ¿verdad? si empieza a sacar humo el panzo no el extinguidor es panzo claro el que no hay piso mal ¿verdad? entonces el diagrama es este con el que vamos a trabajar este que está aquí ahora los diagramas allí está ahí mismo está en el libro lo importante es que usted aprenda y ahorita lo voy a explicar también cómo se trabaja el diagrama hay diagramas que nosotros le llamamos diagramas de escanera diagramas brindados así como ese pero lo importante es que usted aprenda a detectar puntos de conexión porque una cosa es verlos y otra cosa es detectar cómo va cómo va puesto ¿verdad? entonces dos o tres digan el el de base sencilla single phase single phase ya lo expliqué el single phase vamos a poner un ejemplo aquí en vez de tener tres ohms o ocho ohms aquí o once ohms yo tengo aquí siete ohms ¿cuántos valores tendría yo que tener entre uno y otro combinado para que me dé siete? cuatro y tres cuatro y tres y si no me dan sus valores si uno nomás nomás con un solo punto ya ese confesor ya lo siente ojo pero la regla es de que se tiene que testear a temperatura ambiente setenta y cinco grados tiene que tener el confesor para que lo pueda testear no los testear cuando está caliente porque caliente está caliente los galopobinas les va a dar otro valor enfríelo o espere que se enfríe yo con el regular desde un principio yo iba y le decía al cliente mira es un poquito difícil estar en el cliente porque no saben eso pero no sí entonces le dicen mire tu compresor en este momento no está arrancando parece que hay una domina que está abierta no me da los valores que debe de ser no lo condenen rápidamente el compresor tu compresor sí espere a que se enfríe principalmente que usted llegó está bien caliente ¿verdad? espere que se enfríe y entonces detecte los valores por una razón o otra muchas veces no se puede trabajar para enfriar ese compresor así que en el caso de los carantes yo llegaba y le decía a alguien mira tu compresor ahorita no está trabajando mañana vengo a las 6 de la mañana y lo que sea otra vez ¿por qué? porque muchas veces yo llegaba cuando había mucha gente y pues como voy a llegar yo allí principalmente que son refrigerados que están atrás de la barra desgraciadamente alguno no quiera pues ahí está volviendo de todo y yo también uno ahí estropando entonces ya ok le voy el otro día regreso y detecto los valores y entonces si le puedo decir el cliente porque ya detecté los valores anteriormente el otro día llego otra vez detecto pero ojo siempre traigan otro deseador en dado caso que el primero no le traiga lo aseguro porque es un compresor por destacar y eso es un machetazo al caballo de espada en el que sigas bien tu compresor y me imagino y 500 de tu compresor ay papá ¿ya? no hay aftermarket no no hay todos los compresores son originales lo único es que si no está te dan otro que le pueda quedar pero todos son originales no hay aftermarket bueno ellos le llaman un cross-reference que dice ok te puedo poner este que sí sirve y te va a jalar igual y todo pero todos no hay aftermarket aquí en el caso de los compresores que son herméticos 100% herméticos aquí en Estados Unidos no hay otra más en Cerroa y vamos con el otro en México o en otros países creo que los abren y los arreglan ¿verdad? pero aquí no porque aquí somos un millonario sí ¿con este el altímetro? sí, sí sí yo por eso les estoy diciendo primero háblalo con este y traigan otro de vaca dado caso de que los valores no les estén dando entonces por sí o por no yo creo que no lo que quiero bien ok entonces este es el profesor de aquí que desde un principio teníamos